Si nos metimos al ruedo El patrón nos dio herramientas Para seguir trabajando Con un chingo de cincuenta Traemos colgados los largos Y suena el radio en caliente La toro pa' los que ordenen el que se brinca Nos todos aquí pues el equipo Para la pelea siempre bien preparados Para la guerra Pelirroja, mentirosa Sobre todo Peligrosa Compra cosas Y se goza Así es la vida Mafiosa Despachando sabandijas Sé que trepes y guiñapos Son los que más tiran lejos Y se las pegan de capo Miro a muchos con collares Que no tienen fundamento No es nomás matar gallinas Pa' que salgan del asiento El equipo es elegante Bien vestida la privada Basta el culete de amante Botas tácticas de Prada Super snack y carritos del año Varios deportivos Los tengo guardados Relojes muy finos De todas las marcas Y un chef italiano Me cocina en casa Es lujosa Muy mañosa Muy violenta Y ausentosa Es mi diosa Consoñosa Así es la vida La mafiosa La mafiosa La mafiosa ¡Gracias!